Saludos mi gente, que tal? Por aquí Hansel Petroni. Le presento el caso de esta joven mujer que fue asesinada en el día de ayer en Andrés Bocachica, en su propia casa, de parte de sujetos todavía no identificados. Esta señora se llamaba Gina, muy conocida. Esta señora era cristiana. Una señora que Dios la usaba grandemente, ministraba, una sierva de Dios. Se apartó de los caminos del Señor, pero aún así seguía siendo una mujer temerosa de Dios. Una mujer que con muchos sacrificios creyó, creció a su hijo, el cual habían firmado y logró darle a su madre una vida dignidosa. Esta madre estaba viviendo actualmente una vida de lujos gracias a su hijo que habían firmado. Muy cómoda, con vehículos, lindas casas y viviendo su vida. Ella prefirió quedarse en Andrés Bocachica. No quiso renunciar a su tierra, a su pueblo, como hacen muchos que se van y no vuelven. Pero no entendemos qué pasó aquí y por qué motivo alguien pudo intentar con su vida. No podemos pensar en un atrasco porque esto fue en su propia casa que fue asesinada. ¿Por qué asesinar a una mujer que aparentemente no tenía problemas con nadie? Yo espero que esto se pueda investigar a 360 grados y que la muerte de Gina puedan buscar al responsable de este crimen. Lamentablemente vivimos en un país donde hay mucha maldad, donde hay mucha envidia. No sabemos si es un momento apasionado o alguien de seguro dolido porque de seguro ella lo rechazó o cortó la relación. Podemos intentar especular cualquier cosa o alguien, una amiga o una ex celosa, envidiosa, ya que ella estaba viviendo una vida muy linda, muy cómoda, gracias a su hijo. Una mujer que luchó mucho, oró mucho y Dios la bendijo. Y todo lo que tenía era porque se lo merecía. Espero que esto se investigue, esto está bajo investigación. Se lamenta porque era una persona que yo conocía, muy amiga de mi hermana, una persona muy decente, muy buena, con un lindo corazón. Espero que se haga justicia y que esta muerte no quede impune. Que se puedan identificar los responsables. A esta señora la tenían ubicada. Quien hizo eso es de ahí, es del pueblo. No creo que sea de afuera. Que investiguen a 360 grados. ¿Quién pudo haberle hecho ese daño a esta mujer? Fueron muchos tiros que le dieron hasta cegarle la vida. ¿Por qué matar a esta madre? ¿Puedo ponerme en el lugar de su hijo? Ok, que lamentablemente usted se puede imaginar el dolor de un hijo que llora a su madre. Que hizo todo el esfuerzo para darle dignidad a su mamá, para poner cómoda a su mamá. Un buen hijo. Y miren ahí, alguien destruyó esos sueños. Alguien destruyó esa felicidad. Qué triste. Lamentablemente, esto refleja también la inseguridad que estamos viviendo en Andrés Bocachica. Andrés Bocachica ha cambiado. Ya no es el mismo. No es un lugar seguro absolutamente para nadie ni para sus mismos integrantes. Yo soy de Andrés Bocachica, amo a Andrés Bocachica, pero es disgustoso lo que está pasando y la nueva generación de ahora que está delinquiendo es muy diferente a la otra generación de otros que delinquían pero que no se atrevían a tocar a su gente, a su propia gente. Esto no se le importa una cosa como la otra. Queremos que se haga justicia y que los responsables se han capturado. Queremos saber la verdad. ¿Quién pudo haberle hecho daño a esta mujer? ¿Quién pudo tener el interés de matarla? ¿Por qué asesinarla de esta manera en su propia casa? Quien hizo eso, la conocía, la tenía perfectamente ocupada, ubicada. Esto hace entender también el nivel de sicariado que estamos viviendo en nuestro país. Porque fue que la mandaron a matar. Justicia, justicia, justicia. Le pido por favor a todos de compartir este video. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Hansel Petroni, diciendo lo que muchos callan. Gracias.